Por primera vez del caso del asesinato de José Eduardo Moreira, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, reconoció que el homicidio de su sobrino minó su ánimo, así lo dijo, pero advirtió que su gobierno no descansará hasta capturar a los responsables. Al participar en la Conferencia Nacional de Gobernadores en Torreón, Moreira afirmó también que ha sido muy difícil combatir al crimen organizado en Coahuila, pues los delincuentes, dijo, ya se habían enraizado. El gobernador Moreira también se refirió a la muerte de Heriberto Lascano y afirmó que él nunca dijo que el combate al crimen organizado sería fácil. Yo no dije que esto iba a ser fácil, porque además no es fácil. El crimen se había enraizado en la sociedad, no solamente de Coahuila, de todo el país. Y hoy vivimos hechos de violencia, es cierto, y no minimizo lo que pasa, pero también acciones de seguridad. Cuando se habla aquí de lo que sucedió con Heriberto Lascano, detrás de eso también está la vigilancia que estaba haciendo la Marina. Si no hubiera pasado la Marina por ahí, pues no se hubiera dado ese incidente, y esta persona pues hubiera seguido seguramente cometiendo ilícitos. Gracias. 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 Gracias.